Ah, ¿vió luna bella? Le ganaste luna bella. Pero solo le había ver hija aquí, yo dije yo. Dije, huele a pantumpla aquí, ¿por qué huele? Tú serás mi cumbia, yo tu mapalé, eso fue lo que me dijo, mi negra por primera vez. Vamos a recibir a una persona. ¿Dónde estoy? En esta cámara, muy bien. Vamos a recibir a una persona que son de ese tipo de ejemplo que las casualidades no existen. Prácticamente es una persona que el 30 de abril de 1995 fue un parteaguas para su vida. Él fue coordinador en un grupo de iglesia. Ah, aparte regala dinero. Yo creo que nos va a regalar también dinero. Yo creo que ahorita que andamos muy... A ver si nos toca algo. Oigan, vamos a dar la bienvenida esta noche a una estrella. Me atrevo a decir que es una gran estrella con una gran trayectoria que viene a divertirnos. Y es un honor tenerlo esta noche aquí en Chava Show. Él es... El payaso más irreverente. Tienes que decirle, el payaso más irreverente. ¡Frincos dieras! Déjame, empiezo como yo ni voy. ¡Echa malo tocho! ¡Echa malo tocho! ¡Echa malo tocho! ¡Pea! ¡Pea! ¡Qué vida, mi rey! ¿Cómo estás? Bienvenido, cabrón. Bienvenido, hombre. ¡Chinga, hombre! ¿Cómo has estado, güey? Sí, qué bueno. Me da un chingo de gusto que haya venido a mi programa. Me siento bien feliz. ¿Qué has hecho de tu vida, hombre? Con el COVID nos ha fregado la vida, pero así seguimos. ¡No, hombre! ¿Mandé? Ya está prendido. Sí, sí está prendido. Lo que pasa es que no tiene pila. Ese es todo el pedo. ¿Me puedes prestar el tuyo, amiga sorpresas? A ver. Déjame, déjame cambiar el micrófono. Gracias. Con eso dije, ¿por qué no me escucha la bocina? ¡Qué culeros! ¡Ahora sí! ¡Ya me escucho! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Qué bueno, hombre! ¡Qué bueno, qué bueno! Me da un chingo de gusto. Gracias por prestarme tu estudio para esta entrevista. Oye, la luna. ¡Qué bonita la luna! Es que siempre tú estás aquí, pero ahora ya. ¿Por qué vamos a cambiarle, güey? Vamos a cambiarle, vamos a cambiarle. ¡Compare! Soy el invitado de honor, que se vea chingón este pedo. ¡Qué onda, mi rey! Nada, todo excelente. Gracias por estar aquí presente. No, hombre, para mí ya quería venir. Es un chingo, güey. Es un chingo, güey. Pero... Es que como no sabía de tu programa, por eso no hubiera venido. Sí, me queda muy claro. Apenas me enteré la semana pasada, pero aquí estamos. Sí, aquí andamos, aquí andamos. A toda la gente que está conectada a través del Facebook de él, a través de mi página también. Esta es una entrevista que me va a hacer el señor Barba. Él es un comediante aquí. Es que hay gente que dice... ¿Y ese güey quién es? Sí, no, no. ¿En qué mercadito vende? A la gente hay que explicarle, como dice, con frijolitos, como dice mi amiga. Si vas a vender un gel, a ver dónde. Hace un pedo con la gente. Totalmente. Es un gran amigo, un gran colega. Es un comediante que me ha entrevistado. Para mi gente que está en temas de redes sociales, viendo que a ver qué onda. Nomás que ese sillón es de él. Yo voy acá. Nomás que ahora... Y su madre me invitó. ¿Para qué invita? ¿Sabes cómo soy? Saludos a la cámara 1, mi compañerito de la cámara 1. Bien chulo el vato ese. Bien sabroso de la cámara 2. Todos los chulean este cabrón. Y yo lo ayudo, el de la cámara 3. A Dios le ayudo, el vato. Como que le faltó una vacuna o algo. No sé qué le faltó. Y aquel como que agarró aire ahorita en la subida, güey. ¡Compare, mi hermano! Se puede ser chabelo, se puede ser chabelo, pero más gordo, mi compadre Tony. Te mando un abrazo a mi Tony. Y unos tacos maravillosos. Unos tacos deliciosos, cabrón. Ir a lo de qué tienes, ir a. No, chécale. Todos los que tiene ir a. Tacos de barbacoa. Barbacoa, carne asada, picadillo, chile relleno, cortadillo, tripita, mi agarras, queso en rajas, chicharrón en salsa verde. Porque ya vienen las posadas. Ah, no va a haber posadas. No, manito, ahorita están probados. Pero bueno, madre, madre, como que era, voy a ser bien sordiado. Si me está escuchando el señor de la ola, voy a ser bien sordiado. ¿Y qué tiene? ¿Y qué tiene? No, así que ya. ¿Qué onda? Pues adelante con tu entrevista, gracias. Oye, te quiero preguntar. La primera pregunta que le hago a toda la gente. Pregúntame, güey. Yo estoy para eso hasta hoy es martes. Ando un poquito mormado porque trago COVID. ¡Ah, la chingada! No, no, ni la mano de Dios. No, no, no. Ando un poquito así, gripadón. Por ejemplo, tú mencionabas que ahorita estás moviéndote a otros estados por lo mismo que está tapado aquí en Nuevo León. Pero, por ejemplo, yo quiero preguntarte, mucha gente no sabe de dónde vienes, desde dónde has trabajado. ¿Ahorita? ¿De la casa? Ok, de la casa. Se te atravesó el tren, me comentaste. Ah, sí. Tu cámara, tu cámara, tu cámara. Ah, tu cámara, tu cámara, acá. 811-185-778-1-Omarca, líneas telefónicas con más de 50 líneas. ¡Ay! No, ya me las eché en las líneas, pero bueno. Oye, este... Oye, compañeros, quiero hablarte de Sombrería El Dorado, Sombrería El Dorado. Ahí está, ahí, con la colonia Jardines Moderna. Sí, también lo conoces, yo creo. No, no recuerdo la Sombrería, güey, pero... Que no se escucha bien, están diciendo ahí, este... Ah, tienen que salirse... O que chequen la bocinita. Sí, a veces la tienen apagada la bocinita. La gente que está poniendo que casi no se escucha, sálganse del Facebook. Es más, sí se escucha bien ya. No te creas, hija, soy yo, cabrona, soy yo. No, vuélvete a salir y vuelve a entrar, mi reina, vuelve a salir y vuelve a entrar. O checa la bocinita, mija. O es el celular jodido que traes, por eso no se escucha, mija. Y cuando empezaba, estaba batallando mucho con mi equipo de audio, mi micrófono. Y un primo que le mandó saludos a... Ay, se me olvidó el nombre. ¿Y es tu primo? Sí, es mi primo Villalobos. Vamos a ponerle, no sé, güey. Rubén, Rubén Villalobos me dijo, carnal, te voy a tomar una historia. Puñín, vamos a ponerle puñín. Mi primo Rubén. Ya lo estoy inventando. Rubén, es el puñín, saludos. Ah, por el aire. ¿Te gusta mucho aderezar? ¿A ti te gusta la fruta, aderezarla? ¿Te gusta aderezar la comida? ¿La qué? La fruta. ¿Cómo? Traigo este producto nuevo. ¿Dónde está la cámara? Ah, es el chamoy. Ese es el chamoy, güey. Sí, carnal, mira. Aquí está la marca de una leída de mano, de una veladora. Te dan el chamoy, güey. No, carnal, yo creo que ya toda la gente identifica tu chamoy. Ya lo sentí, inclusive. Le quitaste la marca y le pusiste una mía, güey. Sí, carnal. ¿A vos quieres sacar dinero a costillas de otros? No, qué chido, está chido, está chido. Está paíco. No, hay gente que te quiere, pero ¿dónde te demuestran más? Hay gente que es más cariñosa, más así, más apapachable. Ay, güey, es que fue San Luis igual. Que te reciban con pancartas y toda la cosa y así, ¿no? La gente de San Luis. Es que en todos lados. Me ha sorprendido gente también en Reynosa. Me sorprendieron la vez pasada. Me sorprendieron porque me sacaron un pedo. Pararon ahí. Y ya no salpicó nada, Karen. Mira, no mencioné nada. Es que uno ya... ¿Tú no tomas, Karen, tampoco? No, no tomas, amigo, nada. Es que el ejercicio, ¿no? Pues es que hay que cuidar la imagen, de eso vivimos. Ya se va a casar, está guardando la línea. ¿Ya se vas a casar? Ya me va a casar. ¡Órale! Felicidades. Saludos a... Gerardo. Gerardo. Campeón. ¡Ah! ¡Ah! Porque la dinámica es bien sencilla. Vente, Johnny. ¡Como camióni! Tú vas a estar... Cuidado, cuidado. Tú le vas a estar ayudando. Menciona... Tres programas de comedia. Programas de comedia. Te ganaron, te ganaron. Noches de humor. Uno. Central Comedy. Dos. Y este... La lotería. ¡Muy bien! Punto de este lado. ¡Aplausos para él! ¡Excelente! Traemos mucho ambiente el día de hoy. La lotería. Así que vámonos. Siguiente, siguiente. Siguiente. En este programa número 15. Es nada más y nada menos que... ¡Brincocieras! ¡Aplausos para él! Te vas a ganar nada más y nada menos que un privado con Johnny Boyd. ¡Sobre, sobre, sobre, sobre! ¡Excelente! Esperamos que sea divertido. Sí, porque pues... ¿Qué podemos hacer? ¿Es lo mejor que hay aquí ahorita? Tú voltea a ver. No, no, no. ¿Con Johnny? ¿Es con Johnny o con el camarógrafo uno? ¿Con Johnny? ¡Ay, de este lado! Seguro, piénsalo bien. Sí, 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 porque ya nos tenemos que ir. Muchísimas gracias, Jorge, por habernos invitado. ¡Ya, güera, preciosa! Para que pongan los datos de... Sí, pues, la atención de la güera se portó muy bien. Sí, sí, cómo no. Oye... Y luego, güey. Oye, dime. ¿Qué te digo, güey? Pues tú eres el que me vas a entrevistar, güey. Pues sí, es que te quedas... Como yo ni laboría, le digo, ¿qué pedo te quedas así? Sí, llegar de ganar hasta como dos mil bolas en una fiesta así, güey. Una señora se me puso bien loca. Así gana. Porque... Así gana, así cobra, ¿eh? Espérame, es que yo traía siempre el bajón y arriba el de 500, güey, y al medio, los de 20, los de 100, obvio. Parecían de utilería, güey. ¿Quién se miraban igual? Y una señora me dijo, ¡eh, pinche culo! Dice, los de 500 nunca las sueltan. Digo, ¿cuánto quiere ganar? Mil bolas. Véngase ahora. No, güey. Por mil bolas las dice. Media hora las sube en el escenario. Hijo de su fin, la sangre con madre la señora. Ándele, culera. Quería mil bolas, ahora se levanta. Seriosos mil bolas. No, no ganó. Perdió por mamona. ¡Eso! Y por tóxica perdió. ¿Qué pelea? ¿Qué dice, güey? ¿Qué hay de cierto que... Ay, déjame y te lo leo porque todo el mundo está preguntando lo mismo. Que estás peleado con Pipirín por un contrato de un jale en Monterrey. A ver qué pasó. ¡Ah! ¡Ah! Que estás peleado con Pipirín por un contrato de un jale. ¡Ah! 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 ¡Ah, pinche lioso! No te conozco. A la raza le ha gustado mucho tu show, pero también dicen, güey, es que también la sincronía que tienes con tu DJ es otro pedo. ¡Ah, sí! Sí, ¿no? Salud para mi DJ. Sí, es muy cabrón. Está muy cabrón ese güey. Es mi hermano. Es mi hermano. De hecho, fíjate, gente me dice, oye, güey, ensayan. Le dije, no, güey. No, no lo ensayé. O sea, jamás hemos ensayado. Este güey agarró la computadora porque yo tenía un sobrino antes, güey. Un sobrino se dedicaba a ponerme la música sin efecto. Nomás era pura musiquita y remate. Ambiente. Sí, rematito nada más. Y mi carnal se encargaba de grabar. Él era el que grababa los eventos porque era el evento y yo lo vendía con Toy Video, güey. ¿Verdad? Lo vendía con Toy Video. Grababa el evento y mismo lo entregaba porque era VHS con madre. Y ya después mi sobrino, pues, ya no quiso trabajar mi sobrino conmigo, güey. Porque estaba chavo, quería andar en el desmadre, güey. Y ya sabes que yo andaba jalando de miércoles a domingo. Y ellos querían andar en el chupo, en el viernes, en el antro. Y pues, no. Dijo, no, mejor me salgo. Ándale, pendejo. Ahí está batallando. Y entró mi hermano DJ y él solo empezó a prender. Pero ya me las huele, ya me sabe. O sea, somos hermanos de sangre ya. O sea, cuando yo voy a dirigirme a una persona, este güey ya me tiene la madreada preparada, güey. Sin decirle, o sea, pum. Si lo ve pelón, ya está poniendo algo de pelón. Si lo ve gordo, tres cochinitos. O sea, ya trae todo ese cabrón, güey. Al momento que yo me dijo una persona a tirarle carro o a madrear, a madrear, así como le decimos aquí en Monterrey, este cabrón ya tiene listo el efecto, güey. Ya tiene listo el efecto y el remate y todo. Esa es parte primordial, el traer buen equipo. Eso sí, sí, la verdad, sí. Se siente respaldado. Sí, cómo no, se puede decir que somos 50 y bien. Sí, porque él también trabaja mucho. Es parte fundamental del show, Raúl DJ. Eso. Oye, fíjate que una muy buena amiga, sin agraviar, Alma Blanco. No, no, no. Ah, no, Palau. 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 Yo le puse papá al bicho pueblo. Güey, qué pedo, güey. O sea, le puse el mapa a Palau. Y no, se brinca para otro estado, la chingada. O sea, también he comunicado por gente bien bonita que anda a caballo, gente que todavía cocina. Este, fui ahí y fui al pueblo, ¿no? Quería quedarme con las ganas, fui al pueblito, güey. Nah, me quedé chula. Se come bien rico, bien Palau. Y en Nueva Rosita también. Ahí las viejas sí cocinan, no son huevonas. Yo cocino, fíjate. Déjame decir lo que yo cocino. Ay, ya conozco tus comidas bien fitness, güey. Lechuga, güey. Quesito, güey. Nopale, jugo verde. No, mi hija, no soy conejo, ¿no? No, no, pinches de harina, unos frijoles, unos peotes y engediondos de huevo, así con madre, que soy tí, mi hija, ¿no? Eh, ¿qué tipo? Esa es el table, esa, ¿no, güey? Salud desde Guaymas, Sonora. Es un saludo para brincos, a ver. O sea, ¿no? Soy chico de gente, toda... Ah, oye, compadre. Tienes 600, güey. Asústame. Tienes 20, güey. Le ganaste el una bella, fíjate. ¡Salud a Guaymas, Sonora! Ah, vino la una bella. Le ganaste el... Por eso no le averija aquí. Dije, huele a pantumpla aquí. Dije, ¿por qué huele? Y luego... Eh, sí, está buena, está chichona. Sí, 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 sí. ¿Se encueró y todo el pedo o no? No, aquí fue tranquilo. ¿Cuál es el carro que asusta? ¿El carro que asusta? Ah, es el chiste, ¿no? O adivinanza. Esa es para mamá solita. Los regros de antes son muy rudos. Muy estricto. Muy estricto, muy de rancho. Y llegué yo y... Y el viejo así. ¿Qué pedo? Bueno, pues aquí andamos. ¿Y qué o qué? No, pues me quiero casar con ella. ¿Ya tienes dónde meterla? Le digo, pues no, por eso me quiero casar con ella. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡La gente de Reynosa! ¡Muy maje! ¡Muy arbello! ¡Muy arbello! ¿Cómo andamos, compadre? ¿Cómo andamos, compadre? ¿Cómo andamos? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bien, bien felices de estar por acá. Esta noche sabrosa con mi compadre Brincos Lleras, que lo admiro, veo todos sus videos. Y pues ahorita nos toca... Ahora, 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 ahora. ¿Cuánto? ¡Ah, sí! Ahora, agárralo, 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 agárralo. ¡Agárralo! ¡Cula, culo! ¡No, mijo, soy payaso, no, pendejo! ¡Chamaya! ¡Cuántos locos bonitos! ¡Cuántos locos bonitos! ¡Ahora sí que pasa! ¡Y aplausos, mi chile! ¡Ay, mijo! ¡Ay, mijo! ¡No, no puedo creer, mijo, que te está aquí! ¡Mira nomás! ¡Tan chulo! ¡Me dejas abrazar! ¡Son de de veras, son! ¡Son de de veras, mijo! ¡Pero no toques porque luego te demando, mi amor! ¡Doña Chila, la vi se me entojó un licuado! ¡Ay, papacito! ¡Yo pongo el plátano! ¡No, deja tú! ¡Aquí tengo calostro para aventar para arriba, mi rey! ¡Ah, no! ¡Son de 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 veras, mi amor! ¡Son de de veras, mi amor! ¡Sentí un esponjón con madre! ¡Víjate, le tuve que dar un chupadón a este vato para que me dejara vestar aquí contigo, mi vida! ¡Me lo me lo ha dado a mí, miña Chila! ¡Ay! ¡Falta de confianza! ¡No, pues es que tu vieja es bien cabrona, mijo! ¡No, cabrón! ¡Pero ahorita no está! ¡Ah, bueno! ¡Ahorita anda con su vato, no se preocupe! ¡Acábole una vez, ya me dejó el Kamasutra! ¡Ahorita vamos para allá! ¡Ah, la chingamos! ¡Está bueno, miña Chila! ¡Qué! ¡Ire! ¡Juntálo con coñitos! Oye, mijo, ¿y el chamoy? ¡Ya, se lo di, chamoy! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, dáselos mejor a Pompo, porque se le pongan los vasos locos! ¡Ay, no, mija! ¿Y ahora qué va a vender en tiempo de frío? No sé, yo creo que elotes, mijo. Elote loco. Elote loco. Elote loco. O churros, no sé. Churros locos. Producciones, estamos grabando allá lo que son temas con Jair Alcalá. El grupo Plan es el que nos produce... ¡No! Nominado al Grammy, ¿eh? Hay mucha gente que toca colombiano. Hay un chingo de grupos barateros. Que no me están baratando y esos güeyes no tienen jale por lo mismo. Por culpa de ustedes. Muchos güeyes que dicen, no, una parranda va llenata. Nomás van cuatro y ya se cobran un desmadre. Por mil quinientos la hora, pinches vatos, güey. Se ponen pedo. Cántanos como locos. Oye, mijo. ¡Síntese, doña Lucha! ¡Muchas gracias! ¡No, doña Lucha, no! A veces me dicen... No me dicen mamalucha. No, me dicen mamatesta a veces. Pero no, mamalucha no, mamalucha. Chupa testa se dice. Sí, sí, a veces. Mijo, ¿entonces sí me vas a dar el billete? Claro que sí, Lucha. ¿A cambio de qué? ¿A cambio de qué? Pues tú dime. Mira, ahorita tengo promoción de buen fin. Ah, sí. Dos chupadones, servicio completo y picada de culo completamente gratis. Uy, eso que estaba... Nada más dame el piquete de culo, si quieres. Nada más dame el piquete de culo. Con eso tengo nada más. Por decir, ustedes tocan con madre también, güey. Puro pedo. Oye, este... Oye, hablando de los inquietos, yo también tenía dos. Nomás que me los quitó el diff. Me los quitó el diff porque justo a su pinche madre no los aguantaba. Eran muy inquietos. Sí, pinches cadillos, güey. Oye, compadre, ¿qué viene cosas nuevas, Ángel? ¿Qué viene para nuevo ahora, como locos? Pues vamos, este... Estamos reestructurando el grupo para que suene más chingón. Ah. Vamos a traer integrantes de Colombia. Ah, te van a correr. Qué culero, güey. No lo vas a dejar afuera. No, claro que no. Este arguello ahorita nos está haciendo el paro por el acordeón, pero el maestro arguello también ha estado en Colombia. Y él sabe, ¿no? No con cualquier grupo va a tocar el compare. Claro. Este, cuando es músico preparado, no con cualquier, güey, tocas. Sí. Eso... Bueno, estás cagado, ¿verdad? No tienes que cabrón, no. Pero yo con el pinche rastrillo de apesto he perdido. No, mejor. Aunque queda bien gacho, les queda bien feo. Sí. Una amiga mía hace los rojones. Rojo, rojo, rojo. Con el rastrillo de apesto, el baratito. Y, pues, medio mocha, güey, ahí. Y, pues, te llenas de grano. No me parecía guata de vestruz, mi amiga. Yo creo que hay que darle un cursito a este de sexo. De todo. De show, de todo. Hay que darle curso de todo. Hasta para los pinches comerciales anda cagando este cabrón. Es que es parte de su encanto, mijo, tan chulo. Sí, no, él así es. Sí, sí. Apenas lleva seis años. Apenas. Ahí vamos. ¿Tú de cuántos llevas ya, de payaso? Un chingo, ya, a ver, y, ¿no? Llevo bastantes. Llevo 25 años, imagínese. 25 años. 25 años. 25 años. ¿Y de qué te hiciste mamón? ¿De cuánto para acá? Desde que nací. Se puede decir que desde que nací. Sí. De hecho, no me encontraban en los cuneros. ¿Por qué, mijo? Ah, pues, mija, pues, no. Ah, también. Estabas escondida atrás de la riata. Ah, huevo. Ah, huevo. Y me la hice trenza, dije, para que no haya pedo. Ah, pues, sí. Para no andar embarazando enfermeras. Ah, huevo. Aunque traiga pezón de 10 pesos, no hay pedo. Hombre, mija, es lo más rico el pezón. Tienes café, tienes café. ¿Mande? De tapas de café. Pues, sí, mijo, no estás viendo ni que fuera yo güera para tenerlo rosa. Pues, sí, mijo. Un mijo está cabrón. Como la Vivian, va. Ay, sí, oye. El chilón que se lo miraba a mi compadre Eliseo. Oye, y hasta el puto se ponía de lado y se separaba. Se separaba, sí. Luego todo se separaba y todo le quedaba a la mitad. Ah, la madre, huevo. No, mi vato se me separa. Se está saboreando, se está saboreando este costo. Hablé de chile. Oye, no hizo gestos con el pezón, pero ¿qué tal con el chilorio? Me salbundió, le corgoreó con madre ahí. El pedorro lo hizo así. Ah, sí, cabrón. Ese colación. Oigan, culos, pues yo no voy a criticarme, ¿o qué? ¿Dónde dejé mi agua? ¿Dónde dejé mi agua? Oye, pero... No, mijo, se me atoró la corbata. No, ella sí demanda, sí demanda. Ella sí demanda. Sí, mijo. Pero el personaje no, güey, ¿para qué se pone así? Ella se pone así porque es una salida, ella quiere ser así, güey. Sí, es para justificar la putería. Agüe, güey. Más de nada, sí. Ah, ándale. Hay que moverle. O sea, quieres que sea como una huicha, haz de cuenta. Por dos. Por dos. No, pues qué bueno que vino ahora doña Chila para presentarse con... Ah, cabrón, aquí estaba, güey. Sí, sí. O sea, ella se agarró, se agarró, se agarró, se agarró. Qué gracia, güey. Ya vamos a despedir este programa. ¿Por qué, Karen? Me está cayendo el pinche whisky. Ya me están apresurando, amigo. Si no, con todo gusto. Ni la pinche maquillada. Una hora y media maquillándome. La chingada. Me metí el pinche y acústime. La bebi en las berijas. Dije, a ver si se ofrece algo y la chingada. Y te están apresurando. Ah, bueno, güey. ¿Qué, güey? Ya lo haces, ya lo haces. Pero no lo hago bonito, no lo hago bonito. ¿Qué le dirías a Roberto Carlos? ¿A Roberto? Que en algún momento empezó a hacer esa caracterización de payaso en el 95. Aún no volteo para decírselo. Y que en algún momento, ahorita está hablando de gira de Estados Unidos. Déjame voltear ahí. Yo le digo a Roberto, el que está, Roberto Carlos Oliva Barajas, el que está detrás de este personaje, muchas gracias. Muchas gracias porque, la verdad, Roberto Carlos es una persona, ya no, pero era muy tímida. Era muy tímida. La vida, se puede decir que yo, yo, Brincos Dieras, cambié mucho la forma de ser de Roberto Carlos. Yo era muy tímido. Roberto Carlos es una persona muy tímida. Iba a un baile y me daba miedo sacar a bailar a las muchachas, güey, porque me ponía nervioso y la chingada. Pero gracias a este personaje, me ha sabido, me ha sabido bien rica la comida. Me ha hecho que me haga mejor persona, que perder los miedos, que yo tenía muchos miedos, güey. Yo me ponía igual, yo entraba a un programa o entraba a un, ¿cómo te explico? A un show y temblaba, güey, temblaba, temblaba. Pero al momento que me maquillaba y todo como que me daba esa fuerza. Por eso te digo que es un complemento y siempre es bueno, porque Brincos Dieras está bien pinche loco y Roberto Carlos Oliva. Es una persona normal, es un ser humano que le gusta mucho ayudar a la gente. Demasiados amigos tiene, demasiados amigos y siento que soy a toda madre con todos. Lo poquito que tengo se los ofrezco y por eso. Y yo siento que nos ha ayudado mucho a los dos, a Roberto y a Brincos Dieras. Fuerte aplauso para Brincos Dieras, por favor. Gracias Brincos por esta oportunidad. No, gracias a ti, déjame checar el micrófono. Epa, muchachos, muchas gracias a todos que ganan a ustedes. Cancel, de veras a su mano. Muchas gracias, compañero. Como locos, el palomazo con Brincos Dieras. Así nos vamos, chavachou. Hasta la próxima. ¡Nos vemos! ¡Tú serás mi cumbia! Yo tu mapalé, vida negra, y tú serás mi cumbia. Yo tu mapalé, eso fue lo que me dijo, mi negra por primera vez. ¡Dicen! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo sé que si te quedas al final, qué chingón, qué chingón. Gracias a mi compadre Jorge Barba, gran comediante aquí en Monterrey. Para que lo contraten a mi compadre. Muchísimas gracias, me la pasé chingón. Ya me voy porque ya traigo la empanada, todo lo que da. ¡Epa! ¡Nos vemos! Chavachou, Brincos Dieras. Calenda Vila.